¿Qué es el movimiento de los movimientos? Porque dependiendo de cómo agarro yo Entonces estás con las dos manos Entro por dentro Mi mano aquí Ya tengo casi la misma estructura Porque aquí tengo ojo Se pasa aquí Y entro por aquí Ya tengo el mismo ataque De arrodillo Ahora los movimientos que son en diagonal Porque uno ataca aquí ¿Por qué? Porque el agarre viene aquí Todos los movimientos en diagonal Diagonal, diagonal Diagonal, diagonal ¿Puedo pasar aquí? Ah Hay algo en eso que la mano en diagonal Vale Porque la mano en diagonal Se unir la pierna El combinar es el brazo Aquí, muy importante El río, el río La mano de aquí Traen hacia mí La misma mano aquí Va a entrar en el ojo En la nariz Aquí, hacia allá En esta posición Yo puedo alejarlo Cuando alejo el centro Es este movimiento de arrancar Aquí Golpear Y para que tengas espacio Aquí De esta manera Entonces De todos los ángulos Ven y hago nada Que tengo Para hacer triangulación En el segmento Porque si el tiro para acá Y este otro lado Está de lado Se gana esta mano Entro aquí Garantiza este brazo Y el brazo está Entonces mi cuerpo Juega aquí ¡Opa! ¿Ves? De la misma manera Aquí El otro brazo Entre la misma manera Entre la misma manera ¿Ok? Pero cuando caemos Yo río La mano encaja así Viene para acá La cabeza es aquí Pasa el brazo Si tenemos esta posición Aquí Y aquí Que yo arrodillo O aquí O voy a arrodillar la otra Y atengo la posición de la pierna Bien Pero Si torcemos hasta aquí Para hacer una llave aquí Por ejemplo Tenemos Delimitados a esta parte Entonces Imaginen Si llevamos un pelín para acá Te molesta un poco más Si Entonces Si llevo hasta aquí Giro un poco más molesto Si Bien Entonces Esta molestia Estando en esta dirección Puede ser bastante incómoda No estoy haciendo ninguna llave Simplemente una posición Intenta cambiar esa posición Eso Es más difícil ¿no? Simplemente una presión Haciendo aquí Es lo que Es interesante estudiar ¿Vale? Va a romper y llevar hasta aquí Acá Acá Recibe Y si estoy aquí Ah Están dando la mano ¿No? ¿Qué significa? Es que me garantiza La posibilidad De trabajar en esta posición ¿Recibe? Ah Porque estando aquí ¿Recibe? Como siempre Como siempre Y aquí Y aquí Si tenemos aquí La idea de la rodilla aquí Para que yo pueda cruzar mi pierna ¿Vale? Entonces aquí ¿Vale? 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 Lo más por acá estoy Ahí empiezo El centro Voy a pasar La presión Aquí Poder ir aquí Poder ir aquí La cuestión Más importante Aquí Es ¿Cómo voy a girar la batalla aquí? Si Una mía ¿Vale? La técnica ¿Vale? Ententa que movece Y más la presión Pero el final de la técnica no es aquí Si, al otro lado Llego Aquí Aquí Va arrancar Eso salto Ok Corre Eso sería el patrón. Vamos por favor. Paso a la espalda. Ligue a la izquierda, que es la que va. Ven a ver, está aquí ahora. Esta mano, ven a ver. Va a entrar por aquí. Voy. Bajo. Venga. 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 Si estoy aquí y esta mano aquí. Venga. Venga. Porque esta es el otro lado de la cabeza. Vamos. Venga aquí. Venga. Paso. Lleva. Abro el dedo, dejo hacer fuerzas y dejo esta mano, ven aquí por esta bala. Entonces, la vez que estamos en esta posición, por más que arranque ojos, golpe, 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 este hongo se firma, estas giran, entonces vamos para acá y la cabeza para allá. Entonces, esto sería. Y a partir de aquí, empuja la mano aquí, para entonces trabajar estos hongos aquí. En esta postura, percibe? O aquí, sobre aquí, y la idea de la estrangulación. La oreja, el fútbol, la mano aquí ya está. ¿Ves? Percibe? No. Se arrodilla y gira. Se arrodilla y gira. Eso es, como va a ser. Percibiste los hongos? Sí. Y tiene hongos que se giran más. Los hongos estamos deslizados. Ah, lo único que nos vemos. Bien. Eh, cualquier cosa, avísame la idea. Percibe? Eso es para remojar la pierna. Percibe el dolor? Sí. Estás en la postura perfecta. 90 grados, encaje, ahora mueve, solo el centro. Percibe? Entonces, es distinto de lo que hemos estudiado, porque estamos en un hongos más. Imaginen que él está con armadura, al sueldo, no ponemos la escala. Perfecto. Entonces, izquierda la pierna. ¿Cuál será? Percibe? Algún diagonal. Ya tengo el cuello. Si este cuello está aquí, mi mano aquí, y este encaja aquí, se gira. Percibe? Hasta atrás. Atrás. De acá. Ahí aquí. Percibe? Orejas, ojo. Y ahí gira de aquí. Percibe? Epa! ¿Y ahí? Este ángulo para acá. Y ahí ¡este ángulo para acá! Parece que era también… un momento… Ahí. No va. Que وت Journalistri es el Duomo. Gracias.